Y la que va a primera, pero con mucha diferencia, gracias a Dios, es... ¡Hacer en bragas todo el programa! Bueno, ¿qué te parece esta opción? Pues... no, yo soy Gormis 13, me tiro, me tiro y me tiro. Bueno. Si alguien quiere verme las dragas... Que vaya el día que me tire en paracaídas y se ponga debajo con unos prismáticos. Prometo llevarlas muy bonitas. Pero entonces nos vamos a tirar de verdad, ¿estás segura? Que sí, por supuesto, que quede claro. Berta Collado, Dani Mateo, Millie Nadal y yo, en cuanto lleguemos al millón de fans, nos tiramos de un avión.